Niña Francisca vive un calvario en su vida después de la partida de su esposo, con quien disfrutó los mejores años de su vida y el que era su compañía. Ahora se ha quedado con su hijo de 43 años de edad, quien asegura es su bebé, pues debido a una mala atención en el hospital, quedó con problemas mentales, lo que sin duda alguna es la más grande tristeza para ella. Sus manos lucen cansadas, pues ahora tiene que trabajar para él y se dedica a lavar ajeno, pues tiene que sacar para la comida y por su avanzada edad ya no le dan trabajo. No es fácil la vida para mí. Sí, mi esposo va sobre ocho años que él murió de un paro trabajando andado. Se falta la compañía en la casa, mucho se falta. Eso así es. ¿No ha sido fácil tener que llevar ese dolor? Sí, no, es duro. Yo me puse bien mala en la muerte de él. Quedé como trastornada también, pero al mismo tiempo yo le pedí a Dios que me diera fortaleza, porque mi hijo tiene, tengo que ver por él hasta el último día yo. Y le pido a Dios, llévalo adelante antes de que falte yo, porque yo no quiero dejarlo sufriendo tampoco. ¿Qué le haría a las personas de buen corazón para que puedan ayudar? Que me ayuden a que se den poquito, porque necesito la medicina para mi hijo, porque él sin medicina no pasa. Carbamazepina y ácido arplórico. Su hijo todos los días pasa sentado en esta hamaca. Parece un niño, solo que no habla. Es raro que camine. Incluso no pide ni de comer. Todos los días convulsiona. Y los golpes por esto son evidentes. Es el miedo más grande para su madre. Que él algún día muera debido a esto y ya no tenga a su más grande tesoro. Nunca le ha dicho mamá. Pero nos contó que en uno de sus ataques, cuando ella lo levantó, la llamó mamá. Sin duda alguna, a pesar del dolor, fue el día más feliz de su vida. Y el cual quedará siempre grabado en su memoria. Ella es el pilar de este humilde hogar. Donde hay mucha necesidad. Tienen miedo por las lluvias o que algún temblor derrumbe su morada. Ya que está en muy mal estado. Tampoco tiene una cocina para preparar sus alimentos. Por lo que necesitan de personas de buen corazón que ayuden a suplir sus necesidades. Hasta el momento, solo le ayuda a su otro hijo. Pues solo tiene dos. Y ahora se encarga de cuidar de sus nietos. Ya que la madre de ellos se marchó para hacer otro hogar. Dejándolos en total abandono. Lo que más desea es que personas de buen corazón puedan ayudarle con los medicamentos de su hijo y alimentos de primera necesidad para suplir las necesidades de este hogar. Pues mi hijo, él trabaja para ellos. Y lo poquito que él gana, siempre me colabora a mí en casa poquito. Pero no le alcanza el sueldo a él como el fornalero es. Entonces, mi casa está toda rajada. Por lo que yo estoy ya con él de posada. Porque la casa está toda rajada. Y por un temblor me da miedo a mí que lo vaya a caer encima. Mi cocina no sirve tampoco. Una triste historia de la cual usted puede formar parte poniendo un granito de arena y solventar así algunas de las necesidades de esta humilde familia. Ellos residen en el manguito Cantón Natividad, Santa Ana. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.